bueno en este momento le voy a compartir a las personas que estarían concursando en el segundo premio que serían 200 dólares aquí le voy a estar agregando arriba vamos a agregarle los nombres no sé si se va a alcanzar a ver los nombres todas las personas acá arriba vamos a estar agregando por ahí en algunas y se screenshot probablemente en algunas fotografías va a aparecer más de una vez el nombre de las personas pero a la hora de que vaya a empezar a cortarlos pues voy a dejar nomás un nombre de esa persona para que sea la rifa a honesta verdad y eso del screenshot lo hice el día de ayer así de que si por algún motivo usted le ha dado like a esos vídeos hoy después no se preocupen todavía puede van a poder participar en la en la rifa del primer premio que son mil dólares así que esté muy al pendiente al contenido que le voy a estar compartiendo y agarrando la más información que voy a estar dando sobre cómo va a proseguir el concurso de esa rifa que es son mil dólares para algunas personas mil dólares tal vez no sea mucho pero para otras puede ser una gran diferencia al menos para mí mil dólares son mil dólares y pueden ser de mucha ayuda para mí entonces si son para mí de mucha ayuda también para otra persona ok así que esté muy pendiente al contenido sobre la rifa y sobre todos los vídeos que les estoy compartiendo ok no olviden suscribirse a mi canal de youtube si aún no lo han hecho seguirme en las demás redes sociales si aún no lo hacen verdad y compartir los vídeos darle like y comentar si les está ayudando en algo el contenido que les estoy compartiendo voy a estar tratando de compartirles muy buen contenido de aquí en adelante esperemos que sí y así se nos permita ok así de que ha sido un gusto un placer y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto